Ya no, creo que ahí sí. Bien, buenas noches, amigos, amigas, que siempre están con nosotros a través de las redes sociales, iniciando una edición más del programa Gerontológicos, un programa que analiza todas las cuestiones realizadas, o sea, todas las cuestiones que se abordan sobre el envejecimiento de las personas mayores. Bien, el día de hoy tenemos algo muy importante, Raiza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Luigi? Pues, bien, gracias. Aquí, pensando todo lo que vamos a analizar en el programa. Sí, justamente, por el motivo de que vamos a hacer una campaña desde la unidad de vanguardia gerontológica, por un lenguaje preciso y sin ambigüedad, encontramos un documento que, bueno, me lo compartió ahora una amiga de la red número uno, y la verdad que me gustó muchísimo porque prácticamente todo lo, aparte, es un documento muy importante, que hay una institución internacional incuestionable, como la Help Page, ¿no? Como la Help Page internacional, que está, además, este, con muchísimos profesionales, ¿no? De gran nivel, que han elaborado este documento, y que es una guía, justamente, para la comunicación gerontológica. Entonces, esta es una guía que está, principalmente, dirigida a los comunicadores y periodistas, pero que, en realidad, yo pienso que es para todos, definitivamente. Lo que aquí indica es para todos, porque ya todos, de alguna forma, somos comunicadores, todos tenemos acceso a las redes sociales, somos creadores de contenido, entonces, yo creo que esto es algo que es para todos, definitivamente, y además, la conceptualización es muy buena, totalmente anti-edadista, y justamente, ahorita, quería revisar, a ver, vamos a ver si podemos ver, Esperate, aquí, 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 aquí. La, la, dice, en su apartado número cinco, la forma que nos dirigimos a las personas mayores es importante, porque puede afectar incluso su comportamiento, puede afectar su comportamiento. Después, por eso es que tiene que ver mucho el lenguaje en todo sentido. tanto cuando nosotros nos dirigimos a las personas mayores como también cuando hablamos de las personas mayores y la manera como se realiza la información acá lo bueno de todo esto es que por ejemplo te habla de incluso cómo deberían los periodistas o comunicadores cómo deberían hacer la noticia me parece excelente lo he estado revisando y justamente porque yo voy a hacer una conferencia para la red internacional número dos y esto me va a apoyar bastante en lo que yo quería hacer así que esa conferencia se va a llamar comunicación gerontológica para todos lo que se trata es de entender de que la comunicación gerontológica no es solamente para comunicadores sino para todos los profesionales que están implicados no, acá no hay pues sí que ese tema no es mío no me interesa mucho no es es una absoluta locura decir que la comunicación no te interesa si la comunicación es todo o sea en la comunicación si no nos comunicamos no hay progreso no hay desarrollo no hay la vida es comunicación la base de las leyes inclusive de cómo actuamos de cómo pensamos cómo nos manejamos en el mundo vivir es estar comunicado claro vivir es estar comunicado es un mundo de relación o sea es absurdo que le den tampoco espacio ¿no? en los eventos que se realizan que llama la atención que no que que tampoco tampoco espacio se le da ¿no? al tema de la comunicación cuando es fundamental en todo sentido de la palabra tanto en lo que es la creación de contenidos como también la manera como nos comunicamos cuando estamos en socialmente cuando estamos en en diversos lugares ahora y además tomando en cuenta que necesitamos que haya cultura gerontológica difundida o sea es como decíamos si bien es cierto la gerontología es una ciencia pero eso no quiere decir que no se debería fomentar el conocimiento el conocimiento es libre ojo el conocimiento es libre una persona por ejemplo que no tiene digamos por ejemplo una persona una persona que no es psicólogo pero le gusta leer sobre psicología entonces le gusta leer y ha aprendido mucho en eso y tiene derecho a comentar lo que ha aprendido lo que ha leído citar y todo lo demás entonces todos tenemos derecho al conocimiento el conocimiento nadie me lo tenía que vetar lo único que si tú lo puedes hacer es aquello para lo cual no estás preparado como para intervenir de una forma podemos decir como un intruso en una línea que puede resultar peligrosa como por ejemplo una persona que está oficiando como médico cuando en realidad es solamente enfermero o algo así de eso definitivamente no estamos hablando lo que estamos hablando es que si tenemos que tener los conceptos bien claros la visión también la visión adecuada los conceptos es todo eso si eso si tenemos que tener y por lo tanto una persona puede tener conocimientos de antropología de psicología de filosofía de sociología de todo lo que porque porque ha leído porque es culto ha sido ratón de biblioteca entre comillas como dice esa frase graciosa claro entonces esta persona tiene derecho a comentar tiene derecho a escribir porque lo van a vetar yo te voy a decir eso porque a veces dicen ah que si no es gerontólogo entonces porque tiene que estar escribiendo sobre gerontología porque porque he leído porque no solamente he leído sino que también he analizado he reflexionado he desarrollado mi capacidad intelectual entonces claro y una de las cosas que les voy a decir a los a los gerontólogos y gerontólogos jóvenes que están emergiendo de las universidades nunca dejen de aprender y no me voy y no me voy a referir solamente a la parte técnica o a la parte de aplicaciones o la parte de que le llaman de intervención sino también en la parte teórica la teoría también tiene que irse tiene que evolucionar también igual que la práctica igual igual de la mano y la persona que no se no está pendiente de lo que sucede de alguna forma va a estar desactualizado es más puedes tener 50 diplomados pero no 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 te fijas en la que en lo que sucede a tu alrededor no estás leyendo las noticias de lo que está pasando con con tal y cual institución y lo que está proponiendo acá no estás en el centro del debate nada entonces eso me parece que está muy mal para un profesional que está comprometido con la gerontología y por y y te voy a decir algo Raiza que a veces a veces hay personas que vienen de otra profesión e influyen en el desarrollo de otra sus ideas sus razonamientos su 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 visión comienza a ser vista y escuchada por personas de otra de otra profesión y y termina siendo adoptado eso ha ocurrido muchas veces en la historia es normal claro van a decir el comunicador no el gerontólogo correcto pero tenemos la capacidad para aprender para conocer y tenemos una opinión claro y y a los este yo felicito como digo esta 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 que instituciones internacionales tan importantes como la help page internacional prácticamente respalda plenamente lo que vanguardia gerontológica está proponiendo claro eso es entonces ya la vez pasada también vimos algo que vimos de fundación la caixa también muy interesante que también nos respaldaba por eso vanguardia gerontológica va como unidad líder de la de la central gerontológica internacional va a hacer su campaña y va a plantear muchas cosas el próximo año nosotros ya yo creo que poquito a poco Raiza ya está comenzando a bajar un poco lo de las el lenguaje coloquial estoy observando las redes sociales parece que la gente ya se está sintiendo la pegada no sé qué pasa pero por ahí algunos ya no ya no dicen este cualquier cosa entonces hay una parte del documento de este documento valioso de de la help page ya donde dice hay unas palabras que están tachadas ahí no dice o sea hay unas palabras que las han tachado y eso me encanta me encanta porque en otros países todavía quieren seguir con esas palabras no y acá dice viejos viejas ancianos todos son invalidos así invalidados todos eso es verdad acá está en la en la publicación los han tachado ¿no? entonces y explica muy bien por qué los los han eliminado y acá está fundamentado está perfectamente sustentado me gustaría encontrar justo el párrafo ese aquí te lo leo no te preocupes aquí te lo leo a ver sí sí a ver es eso quiero ver cuáles son la parte que están tachadas como diciendo estas palabras este también habla el fundamento que os dan dice por tanto las palabras importan el lenguaje nunca es neutro los términos envejecer vejez viejo o vejeces están socialmente impregnados de connotaciones negativas nos hacen reproducir de forma inconsciente estereotipos negativos contribuyendo de esta manera a su continuidad en el tiempo ojo pestaña y ceja como se dice lo que acaba de decir Raiza bastante claro yo creo que está bastante claro que tenemos que cambiar ahí hay un mensaje muy importante porque nosotros por cuestiones ideológicas que no tienen sentido quieren ustedes contrariar y decir que quieren decir viejo o vieja porque no tiene nada de malo decir viejo o vieja si tiene malo y acá está demostrado porque son términos con mala connotación términos ambiguos con varios significados y eso es lo que no y eso es lo que no queremos lo que queremos es precisión y sobre todo términos que no nos lleven a pensar de manera idealista que este perdón este ¿cómo se llama? negativa no ¿cómo se llama? de la no edadista claro términos que no nos lleven a a crear más edadismo entonces acá acá por ejemplo hay un tema bien interesante de las mujeres mayores también que sale acá ¿no? que dicen que si bien es cierto las mujeres en general tienen a a tener una mayor esperanza de vida pero pero su calidad de vida no es la mejor acá dice las mujeres tienen una esperanza de vida mayor que los hombres pero tienen una calidad de vida peor y se enfrentan a más riesgo de pobreza violencia discriminación y soledad cuando son mayores correcto y si nos fijamos dice miren esta parte de acá en los medios de comunicación pocas veces encontramos a mujeres mayores como protagonistas de historias entonces es cierto es cierto que acá se combinan dos tipos de discriminación la que es por edad y también la sexista y por género claro que le da un papel secundario a la mujer ¿no? sí y en muchos casos también se ha dado esta situación se da porque en las familias tradicionales antiguas el hombre es el que mantenía la casa la señora el ama de casa ¿no? que solamente se dedica a cuidar la casa y los hijos entonces el hombre es el que traje la plata y por lo tanto es el héroe ¿no? el héroe y es más todavía decían no, mi esposa no trabaja yo trabajo ¿cómo que no trabaja? y lo que es en la casa ¿qué cosa es? claro la responsabilidad de manejar un hogar y todo lo que uno hace una casa cuando tienes niños y todo eso y hombres que estaban orgullosos de tener cuatro cinco hijos y eso y esa situación ya no se da ahora ahora ya la mayoría quiere tener al contrario la mayor cantidad de hijos uno o dos a lo mucho no quieren tener más exacto entonces esa situación era muy complicada incluso para la mujer ¿no? le restaba mucho más posibilidades de desarrollo imagínate pues un hijo tras otro un hijo tras otro entonces ahora claro obviamente que al haber menos nacimientos va a haber mayor cantidad de personas o sea la edad promedio va a ser mucho más alta eso es cierto indudable pero eso no debería ser un motivo de alarma yo creo que si las personas se van en un sentido de un envejecimiento activo saludable y realmente se está viendo hoy que una persona de 60 es como una persona lo que antes sería uno de 45 es la verdad eso es lo que se está ahora y por lo tanto no hay por qué tampoco tener terror por el futuro no tampoco no es así la cuestión es ponerse eso sí siempre tener un enfoque preventivo siempre hay que prevenir nosotros ya sabemos con el tiempo se ha acumulado mucho más sabiduría mucho más conocimiento por respecto a las enfermedades y todas esas cosas y yo creo que podemos prevenir muchas 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 de estas cosas ahora cada persona cada ser humano es distinto de otro y por lo tanto todos tenemos un talón de aquí les dicen por ahí ¿no? es verdad tenemos siempre nuestros puntos vulnerables y de alguno de alguna cosa nos podemos informar de alguna una u otra cosa dependiendo de de su estilo de vida y no solamente de eso también es a veces este nuestro organismo está mejor constituido en algunas partes más que en otras en otros tiene mayor desarrollo hay un sistema inmunológico que funciona bien para una parte de nuestro cuerpo y para la otra parte no funciona tan bien así es complejísimo ¿no? complejísimo toda la vida es muy compleja el envejecimiento también lo es y por eso y si cuando estamos hablando de envejecimiento generalmente nos podemos hablar horas de envejecimiento y no terminamos de hablar ¿por qué? porque hay tanto que decir con respecto a eso y sobre todo porque porque es algo que todavía tiene muchas cosas por aclarar ¿no? por eso te acuerdas cuando por eso que hicimos el coloquio te acuerdas los misterios por el misterios del envejecimiento porque y y cuando yo veo escritos tan claros tan bien fundamentados y sustentados como este de Help Page internacional y que debería ser compartido por todo el mundo pero no solamente para compartirlo para que lo lean sí están están ustedes haciéndole caso a qué a quién a qué le están haciendo caso a la persona que dice que que tenemos que decir el lenguaje como es como le llaman ahora inclusivo y tenemos que decir viejas viejes y bien no sé la verdad que no 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 le veo por dónde va la cosa la verdad que no y otra cosa nos estamos acostumbrando a improvisar siempre yo particularmente creo que te lo dije la vez pasada no sé si te lo dije en el programa no sé yo me estaba refiriendo a algunos eventos que yo he visto por ahí que hablan de economía plateada de cumples plateadas y cosas así lo hemos tocado que es un término inadecuado también a mí me parece que eso contribuye a generar la estereotipia sí definitivamente sí más estereotipo estereotipación total yo creo que por eso es que nosotros la vanguardia ya está organizando un conversatorio que se llama economía de la persona mayor así se va a llamar nada de economía plateada no economía de la persona mayor vamos a analizar el tema pero le vamos a ver su nombre correcto como debe ser nuestras horas se están dando pues un montón de tonterías y yo se los voy a decir acá fuerte acá en la central gerontológica internacional apunta hacia un lenguaje gerontológico preciso sin ambiguidad y por eso vamos a hacer una campaña muy importante y hay muchas personas que ya veo que están cambiando ya veo que están corrigiéndose también por ahí en las redes he visto que ya no están diciendo cualquier tontería y eso me gusta y eso me agrada y lo importante es que pero también la cosa es explicarles bien también fundamentarlo sustentarlo para que la gente vea cómo va a ser particularmente yo estoy la de la conferencia del 21 de diciembre que se va a llamar comunicación gerontológica para todos ahí vamos a hablar todos los detalles es más yo voy a empezar desde lo más básico porque creo que la gente lo necesita vamos a empezar desde lo que lo que significa la comunicación para que lo comprendan ya la comunicación es parte de la educación de la enseñanza de todo 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 un mundo sin comunicación es un mundo muerto no existe un mundo sin comunicación hasta los animales se comunican por último los animales se comunican no así como el lenguaje que empleamos nosotros pero como otro tipo de lenguaje inclusive las plantas porque finalmente es una función de vida hay una vida la vida es relación y la relación es comunicación entonces definitivamente tenemos que entender esto y el que no le da la importancia a la comunicación yo creo que está cometiendo un grave gravísimo error y el lenguaje es el que traslada los conceptos las imágenes todo lo que el lenguaje expresa entonces como puedes tú darle poca importancia al lenguaje y decir que no es tan importante el lenguaje que no cambia las cosas hay que pensar bien lo que se dice hay que pensar hay que pensar bien entonces cuando vamos a hacer esta campaña yo sé que con mucho entusiasmo y ahora la central gerontológica internacional está más fuerte que nunca estamos creciendo hay mucha gente que está se está hiriendo profesionales importantes y las redes sociales como LinkedIn por ejemplo ha logrado conectarse con varios profesionales que han entrado por estos días a la central la central gerontológica internacional que traen bastante ideas paralelas en positivo y relacionadas a lo que nosotros también creemos así es entonces ya me parece que lo que está bastante claro la seriedad de por ejemplo en el lenguaje por ejemplo cuando help page internacional ha presentado esta guía esta guía deberíamos leerla todos todos hay que leer esta guía esta liga de comunicación hay que actualizar ya los pensamientos sí claro hay que leer esta guía de comunicación nada de que porque estamos este está de moda decir una palabra tenemos que decirla no primero averigüemos sobre esa palabra sobre ese término de dónde viene qué significa hemos hecho estudios etimológicos no hemos hecho nada entonces qué cosa estamos haciendo nada estamos improvisando es como si yo y Raisa en este momento se nos ocurra algo y dice oye te parece bien eso oye sí ya está bien y ya lo hacemos no es así ustedes saben que no es así entonces por lo tanto deberían tener más cuidado en lo que están haciendo y tarde o temprano tarde o temprano el tiempo a veces le da la razón a las personas que toman una actitud seria una actitud técnica científica al final el tiempo le da la razón a ellos y no a estas cosas que están haciendo ahora ahora cuando me gusta que haya que exista una red de comunicadores gerontológicos gerocomunicadores me parece muy bien pero de todas maneras nosotros vamos a estar observando también qué es qué términos están empleando yo voy a estar observando también y todos los todos los mismos de bombarde gerontológica porque he visto que algunos de ellos todavía siguen utilizando la palabra viejo y siguen diciendo vejeces a pesar que es una falacia lingüística ya totalmente demostrada y probada y comprobada pero siguen diciendo eso así que señores comunicadores gerontológicos que han hecho red eviten ese tipo de términos porque ya no no son compatibles ya con la realidad actual cómo van a decirle que una persona de 60 años está viejo tontería ya y esas son tonterías ya no definitivamente todas las cosas han cambiado entonces vamos a me gusta yo aplaudo que exista una red de comunicadores que están tratando de lograr un mejor uso del lenguaje excelente los aplaudo pero vamos por vamos a vamos a observar vamos a ver cómo va y aquí estamos nosotros siempre vigilantes de lo que va ocurriendo alrededor para que las cosas se den como se deberían ser además el hecho de que una persona no sea gerontólogo no quiere decir que le está facultado a expresarse como sea no es así si tú quieres hablar de un tema gerontológico tienes que tener algo de cultura gerontológica tienes que haber leído algo tienes que haber estudiado algo no o sea porque si no de dónde van a venir las nociones no claro o has ido a cursos o has ido a conferencias y has aprendido has tomado nota magnífico pero de otro modo cómo vas a a enfocar el tema si no tienes un conocimiento pleno de no o simplemente estás improvisando porque se te ocurrió no y acá no es cuestión de que se te ocurrió sino hay que buscar por ejemplo cuando uno tiene una idea raiza uno dice tengo una idea que podría ser esto correcto pero para que eso se pueda concretar tú tienes que revisar de dónde partes tus ideas o sea la parte conceptual desde dónde tienes que revisar eso y antes de darla a conocer a la gente ¿no es cierto? y entonces yo no voy a hacer por ejemplo una conferencia sobre algo de lo que no estoy seguro ¿no? de lo que no estoy debidamente documentado entonces hay que por lo menos estar documentados entonces a esto vamos a a mí me gusta bastante la seriedad en la parte del lenguaje aunque acá Raiza y yo nos matamos de risa acá todo el tiempo estamos riendo somos alegres porque porque eso es importante hay que siempre tener una sonrisa es algo saludable y bueno para todos pero a la hora de aplicar las cosas somos muy serios queremos seriedad seriedad tanto en lenguaje la intervención y todo y tener para poder hacer una intervención buena tienes que estar enmarcado tienes que tener un marco teórico adecuado ¿ah? un conjunto de conocimiento entonces por eso es que también con vanguardia gerontológica hicimos un conversatorio sobre la sobre la intervención gerontológica ¿no? correcto y hemos dicho también que el lenguaje es una parte importante de la intervención gerontológica y aquí y lo dejé y lo dejé el page habla también de la manera como como les hablamos pone también unos ejemplos de frases ¿no? de frases que le dicen ya estás viejo ya no estás para esas cosas que no sé qué cosas así que hablan acá está trata de leerlo todito pero es la lectura es fácil no es una lectura complicada está bastante claro o sea es muy claro muy preciso y un criterio bastante basado yo lo creo bastante didáctico diría yo didáctico es accesible a todos entonces este esto también es importante decir ¿no? no hay que confundir las cosas cuando hablamos de un lenguaje profesional y serio no necesariamente estamos hablando de un de puro tecnicismo ¿no? eso tampoco no estamos hablando del lenguaje correcto porque los tecnicismos tienen su lugar y su momento cuando se deben decir y no tampoco por gusto o sea yo simplemente por darme de que sé mucho voy a comenzar a decir palabritas así pero la idea no es esa la idea es partir de los conceptos adecuados y y saber expresarlo de diferentes formas eso es lo que tiene que ver la capacidad también de ser didáctico también ¿no? de ser capaz de ser que te puedan comprender ampliamente sí entonces cuando aquí está entonces con relación a la próxima actividad que vamos a realizar con el día treinta que es este con con nuestra conocida lingüista Maribel León y esto es una cosa muy importante ¿no? de que una una profesional de la lingüística ¿no? que tiene y que por lo tanto también es gerontóloga porque tiene una maestría en gerontología esté totalmente de acuerdo en la campaña que vamos a realizar vamos a contar con el aporte también de otras personas como son el doctor Charles Da Silva que es muy conocido ¿no? y y muchos otros profesionales que van a estar acompañándonos en la campaña queremos que ustedes quieren apoyar esta campaña simplemente que se se comuniquen por mi WhatsApp nada más como siempre para las personas que que no son de otros países pues el código es 051 el previo y el celular es 988178678 y y y y en el mismo la misma forma si ustedes quieren ingresar al equipo de la central gerontológica internacional igualmente también lo hacen por el mismo por el mismo conducto entonces pueden también este hacerlo ahora cuando vamos a tocar el tema las próximas semanas también en la parte que se llama economía de las personas mayores vamos a estudiar justamente el hecho de cómo las personas logran vivir y sobrevivir en todos casos ¿no? sí durante la etapa mayor cuando ya algunos de ellos son jubilados tienen una pensión muy baja otros ni siquiera tienen pensión es verdad claro y entonces hay una serie de situaciones que tenemos que estudiar plenamente no como economía plateada que esta tontería no economía de la persona mayor como corresponde economía y en España están bueno lo que sí me había olvidado de decirte es que ellos indican que contextualizando también se podría decir los mayores y efectivamente eso lo están haciendo ya en España o sea mejor dicho si tú estás hablando de personas mayores hay un momento en que vas a ser muy repetitivo y si tú lo contextualizas es decir adecuadamente el texto entonces podías decir claro los mayores también pueden intervenir algo así y eso y eso lo dice Help Age también eso sí lo dice Help Age y no me parece incorrecto tampoco pero hay que contextualizarlo para que no se malinterprete a qué te refieres con eso de los mayores tiene que estar dentro del contexto claro sí ah sí hay que uy la señora luz le puedes enviar le puedes enviar el link por favor ah ok ok ahorita se lo enviamos sí para que nos una porque siempre tiene opiniones muy importantes y nos acompaña bastante ahorita vamos a mandárselo ya sí claro que sí mientras tanto ahorita a ver si si yo lo puedo no a ver si envíaselo o en todo caso si yo se lo envío a ver ahí está ya se lo has mandado lo lo pillaste pero creo que solo te lo ha mandado a ti ya 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 se lo mande no no me lo ha no me lo ha adjuntado para ella ya 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 se lo ya se lo envié ok listo ya se lo envié lo que pasa que acá bueno hay las cuestiones técnicas y cosas que ocurren de una manera insólita pero ya todos se tienen que solucionar claro bien entonces este vamos vamos viendo entonces la 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 problema la forma como también problematizan a las personas ¿no? a las personas mayores es un tema que siempre negativa sí o sea es como decir este las personas mayores son un problema ¿no? entonces si lo consideras a las personas como un problema en sí entonces vas a decir pues que mejor desaparezca ¿no? algo así entonces claro eso hay que hay que ver ahora ¿qué cosa ocurría en el en el pasado han existido atrocidades han existido cosas horribles de hecho las personas mayores si bien es cierto había en algunas ciudades algunas personas mayores tenían ciertos privilegios pero la gran mayoría eran discriminados por el simple hecho de su edad nada más sí sí por el simple hecho de su edad y a eso se complicaba también por el tema del racismo el racismo el sexismo imagínense habían hasta doble y hasta triple de discriminación correcto en la historia revisamos la historia por ejemplo el fascismo ¿no? el fascismo eh es absolutamente discriminador pero en general yo diría que eh muy pocas veces ha habido protagonismo de las mujeres en por ejemplo en siendo presidentas o siendo directoras de de eso ¿no? siempre eran papeles secundarios en cualquier tipo de en cualquier tipo de sociedad sea democrática socialista fascista o lo que sea siempre entonces esto ha sido una ya con el tiempo eh poco a poco las cosas han ido mejorando notablemente pero siempre todavía queda siempre hay rezagos todavía claro y cuando la mujer es mayor eh peor aún ¿no? porque todavía tenemos la discriminación por la edad discriminación por el sexo y más y si la mujer es de una población aborigen también otra 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 tercera otra tercera discriminación sí así está así es la cosa así es la cosa lamentablemente sí sí entonces pero también hay personas que que creen de que la cuestión es dar dádivas no se trata de dádivas no que tenemos que tenemos que entender que tenemos que transformar la nuestra manera de ver las cosas nuestra manera de atender a las personas ¿no? y como como el caso del estado pues ¿no? que que muchas veces acá acá tenemos un seguramente habrá un ministerio parecido también ahí en Guatemala que se refiere a las poblaciones vulnerables que le llaman ¿no? sí correcto claro que tienen sus políticas públicas bien escritas y a veces no hay y a pesar de tener las políticas públicas bien escritas no hay las acciones necesarias coherentes y lógicas para que se pueda lograr sí ¿qué tal? ahí está la señora Luz justamente sí justamente oiga curiosamente el link no aparecía en la en la laptop así que se tuvo que generar un nuevo link así que para la próxima vez se programa de frente la la reunión en la misma la computadora para que no haya sido esta dificultad del día de hoy bueno bueno felizmente estamos transmitiendo en vivo así que de todas maneras las personas van a poder ver la transmisión o verlo después en todo caso a través de todas las redes sociales en las cuales se transmite entonces como para que también recordar a las personas que no han estado antes hoy día hemos estado revisando una una guía eh de la HALPEG internacional y estamos eh diciendo que todos deberían leer esa guía buenísima buenísima la guía excelente documento que lo vamos a compartir para que todos lo lean porque es muy bueno y además la lectura es cómoda no es una lectura complicada ni nada que todo el mundo lo puede complicar lo puede comprender sin problemas correcto así que lo vamos a a a compartir también para que todos lo puedan leer y y se difunda más el mensaje correcto no claro para que para que los este es una en realidad es una guía como dicen dice es un guía de comunicación no si hecha hecha por la por la help page internacional y y como yo hablaba hoy día con Norma Alonso la psicoféutica argentina que justamente me me la compartió y le agradecí bastante por la haberla compartido porque me la puse a leer de inmediato y realmente me quedé muy satisfecho por lo que dice y cuando mismo en conjunto con nosotros sí claro con las reuniones que hacíamos en vanguardia gerontológica me parece que estar leyendo muchas cosas que habíamos nosotros conversado también nos pareció excelente así que hay que yo creo que ya esto se se cae esto con la campaña que vamos a hacer raíz allá ya esas tonterías que dice viste la parte tachada de las palabras tachadas viste esa parte lo analizamos justo contigo que la palabra viejo vejez y todas estas tienen una fuerte están impregnados fuertemente con carácter negativo y por eso y por eso sí y la ah claro acá lo coloco hay una parte que dice por tanto las palabras importan dice dice el extracto de la de la el lenguaje nunca es neutro este nunca es neutro dice ahí lo dice bastante bien fundamentado sí don viejo vieje viejes vieje viejo o vejeces están socialmente impregnados de connotaciones negativas y nos hacen reproducir de forma inconsciente estereotipos negativos contribuyendo de esta manera a su continuidad en el tiempo eso dice la guía parece entonces creo que está y la gente piensa que eso está bien correcto decirlo y no se percatan que es para el malestar de todos nosotros lo que pasa es que a las personas les cuesta cambiar su costumbre correcto en algunos países tienen una manera de hablar y les cuesta o sea resulta difícil entonces en lugar de cambiar o sea simplemente tratan de buscar alguna alguna soledad algo decir cualquier argumento manido por ahí para decir que está bien que está correcto que no tiene nada de malo eso lo decía un psicólogo argentino muy conocido un psicólogo argentino que decía no porque porque no podemos decir viejos si el término es vejez decía lee la guía de la de la de la pues amigo ya ahí están todos los sustentos y además como hay algo que hay un término que es un término en psicología que se llama hay un término en psicología que se llama racionalización sí racionalización es cuando tú dices algo que está motivado por algo una emoción por cualquier cosa pero quieres darle y quieres darle una una característica que se pueda considerar razonable ¿no? una apariencia de racionalidad entonces tú le das haces todo un fundamento creado para seguir haciendo eso pero que en realidad no tiene un origen racional es simplemente tú quieres seguir haciendo lo que tú quieres hacer nada más eso es todo correcto claro eso 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 lo creó ese término se popularizó por un psicoanalista que se llamaba Ernst Jones él fue el que creó ese concepto cuando las personas trataban de de hacer pasar como algo racional como algo serio un término un término que es que viene de una cuestión emotiva nada más pero que no tiene un sustento entonces lo racionaliza lo racionaliza lo que es algo puramente inconsciente lo racionaliza y eso lo conocen muy bien los psicólogos y eso y ese psicólogo que dijo eso entonces incurrió en esa racionalización a tratar de buscar acomodar el lugar persistir en la costumbre o sea la tendencia a persistir en la costumbre es muy difícil yo sé que la costumbre es difícil al parecer claro entonces en algunos países sobre todo son dos países que son bien fuertes en eso que les gusta decir eso a cada rato les encanta decir eso y lo dicen y hay una que se difunde el mensaje que yo me que yo me entrevisté con una persona y y decía tres palabras cada vez que hablaba decía tres palabras y la verdad eso ya para mí resultaba un poco pesado ya o sea no porque cada vez que se refería a las personas mayores decía tres palabras viejos viejas viejes decía porque dicen que viejos por los hombres viejas por las mujeres y viejes por los que no tienen indefinidos que están indefinidos sí algo así pero a cada rato decía lo mismo o sea qué pesado resultaba hablar con una persona y después con otras también que un montón de palabras para decir algo que se podía decir de una sola forma por ejemplo cuando yo iba al ministerio de la mujer y la y la cómo se llama la la directora creo decía todos y todas ¿no? todos y todas pero en realidad eso es pésimo uso del lenguaje todos y todas porque cuando tú dices todos significa todo exacto por último y además hay otra cosa más el lenguaje en español cuando tú dices todos no es ni masculino ni femenino simplemente es todo nada más es todo claro ahora si tú quieres distinguir los sexos lo puedes hacer de una manera elegante y correcta como lo hacen los norteamericanos cuando van a entrar ustedes han visto la entrega del Oscar ¿no? ¿qué dicen los norteamericanos? ladies and gentlemen ¿no dicen así? claro que sí ladies and gentlemen damas y caballeros digamos damas y caballeros si quieres ser elegante ¿no? claro pero todos y todas no es correcto definitivamente no es correcto entonces pero sí puedes decir damas y caballeros ¿no? eso sí si quieres decir mujeres si quieres decir mujeres y hombres también puedes decir pero como digo yo el lenguaje también tiene que tener cierta economía y cierta ¿cómo podemos decir? fluidez una fluidez el lenguaje se haga se haga porque si no se traba ya la comunicación yo a veces pasada también vi en otro evento donde había una las ponentes constantemente decían las los las los las los insufrible completamente la verdad que es bien feo a mí ya me estaba cansado las los cada rato decía las las y los y las y las y los caramba a mí me enseñaron desde chico cuando yo escribía por ejemplo y esto lo sabemos desde que estábamos en el colegio cuando escribíamos por ejemplo vamos a poner la palabra gerontólogos ponías entre paréntesis as ¿no? sí gerontólogos as eso me enseñaron desde la época del colegio yo hasta ahora lo hago por último gerontólogos gerontólogas as pones no as ya para que se sepa que estás diciendo gerontólogos y gerontólogas y no hasta cada rato me decían niños y niños es que la economía del lenguaje también tiene que ver mucho con la con la ¿cómo podemos decir? con la corrección también o sea la manera como ya felizmente en los colegios no están aceptando eso menos malo no están aceptando ese tipo de cosas así que la idea es que cuando nosotros nos vamos a referir a a las personas mayores seamos específicos cuando estamos hablando de cosas que supuestamente sirven para ellos o que están hechos para ellos o ellos ¿no? entonces el problema es que si yo digo que acá tengo yo un celular que es perfecto para las personas mayores entonces me van a decir yo tengo 65 años y mi celular de última generación lo uso muy bien entonces entonces ¿para qué yo necesito un celular especial para personas mayores? entonces tienes que saber entonces la especificidad que es básica fundamental decir claramente estos este celular es para personas que tienen problemas con el teclado tal y por tal motivo específicos 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 cuando tú no eres específico ¿qué cosas generalizas? y al generalizar ¿qué estás haciendo? estás contribuyendo al edadismo estás haciendo edadismo eso es lo que estás haciendo claro entonces tú sin hay que ser específico yo cuando digo por ejemplo hay personas que dicen este ¿cómo se llama? vehículos adaptados para personas mayores o máquinas para personas o cosas así que hay diversos servicios van a tener que explicarse bien claro cómo es posible que puedas empaquetar ¿no? a personas que tienen 60 hasta los 100 años con las mismas cosas es absurdo completamente totalmente absurdo o sea no tiene sentido una persona de 65 años hoy que ya ha estado que siempre ha ido a los centros de adulto mayor que ha sido capacitado que es una persona inteligente y que ha leído y todo lo demás no va a necesitar de mucho de esos servicios y sin embargo lo están incluyendo a él como que es una persona que necesita ese tipo de cosas entonces ahí en lugar claro en lugar de decir vejeces ¿no? en lugar de decir vejeces sean cuidadosos más bien en ser muy específicos a quienes nos estamos refiriendo y decimos diversidad claro si estamos hablando de diversidad de heterogeneidad total hay personas mayores que están saltando un pie mientras que otros están con discapacidad hay de todo hay de todo hay de todo tipo de personas diferentes ¿no? hay unos señores que trotan y otras personas que tienen que caminar con andador hay de todo entonces tú no puedes decir ah yo voy a esto esto le va a ser muy útil para las personas mayores no puedes decir así simplemente no es posible decirlo tú lo que tienes que decir es es para personas mayores con determinada condición sí porque si no estás siendo edadista la generalización es la base de todo si tú generalizas empaquetando a las personas mayores es edadismo puro por eso es que eso yo a veces me río viendo como estas personas que a cada rato dicen vejeces y vejeces a cada rato sin embargo a la hora de de escribir son edadistas en este sentido comienzan a decir este tenemos un sistema para que es adecuado para las personas mayores mejor di pues personas mayores de qué edad de qué condición y todo lo demás tienes que decirlo porque si no qué estás haciendo estás cometiendo edadismo pero digo así de pinta tu cara así le digo yo así es verdad entonces hay que reaccionar y darse cuenta cómo nosotros nos traicionamos a nosotros mismos cuando hacemos ese tipo de declaraciones es decir por un lado estamos haciendo campañas por la heterogeneidad por la diversidad ¿no? ¿no? y estamos diciendo esta tontería de que hay un producto que es ideal para las personas mayores cuando las personas mayores son tan diferentes que cosas que necesitan cosas diferentes ¿no es cierto? correcto es más hay personas mayores con diferentes tipos de patologías y hay cosas que no son para unos y para otros sí ¿no es cierto? correcto hay personas que tienen enfermedades crónicas pero que están bien controladas porque la persona se cuida ¿no? toma su medicación hace su dieta adecuada y puede seguir viviendo su vida normal ¿no? social una vida social puede ir a su reunión puede ser hipertensa pero está cuidada ¿no? está cuidada me refiero por sí mismo ¿no? por sí mismo entonces esto nos hace ver cómo deberíamos enfocarnos cada día y darnos cuenta de lo que hablamos verdaderamente o sea cómo es lo que yo llamo estructurar bien nuestro discurso ojo yo estoy explicando el término discurso en el sentido de que tú elaboras tú lo que vas a decir lo que vas a expresar mi pensamiento claro no discurso en el sentido de que vas a hacer una conferencia me refiero a eso a la estructura del discurso es decir por ejemplo ahorita yo quisiera explicar algo y y tengo que tener una forma ¿no? una estructura que es con la cual yo voy a dar a conocer ese conocimiento entonces en la estructura de ese discurso ya debería estar bien claro la heterogeneidad y no necesitas tú decir vejeces ¿para qué vas a decir vejeces si todo el tiempo tú tienes acá ya bastante claro la noción ¿no? y además es algo tan básico pensar en que cada persona es diferente eso es algo extremadamente básico extremadamente básico extremadamente lógico que solamente de pensarlo vas a caer en un ridículo absurdo ¿no es cierto? entonces o sea ya es claro es algo ridículo o sea ¿cómo vas a pensar que que Pedro es igual que Juan Juan es igual que César que no son diferentes con diferentes características caracteres gustos salud todo es diferente entonces estructuremos bien lo que expresamos la conceptualización adecuada y las cosas van a ir bien y no nos vamos a estar riendo tanto con Raiza cuando cuando vemos tanto pero hicieron un gran avance para la verdad la gerontología claro pues nosotros que lo vemos con humor pero en realidad nos preocupa también nos preocupa que todavía no no salgamos de ese tipo de problemas que yo veo todos los días todos los días veo yo noticias que dicen esto para las personas mayores esto para margar del otro y y no dicen es difundir un mensaje incorrecto incorrecto porque están generalizando y no se sabe de qué a qué cosa quieren decir con personas mayores o sea claro el problema se está quedando acá es que cuando hablamos de personas mayores de qué dios los estamos hablando es que ¿saben por qué lo digo así? porque cumpliste 60 años allá Raiza va a cumplir 60 años mañana ya mañana es persona mayor ya correcto ¿qué significa eso? nada absolutamente nada simplemente cumple un día más nada más de tu vida nada más o sea eso es lo que yo he expresado claramente entonces porque si bien es cierto el proceso de envejecimiento está presente en nuestra vida desde el momento que dejamos de crecer cuando ya no crecemos cuando ya no ya no aumentamos más estatura ni nada eso ya ahí comienza nuestro envejecimiento pero como ya vimos y hemos estudiado el caso en la pasada con el coloquio con el coloquio el envejecimiento es muy complejo y no es una caída libre no es una cosa muy 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 compleja extremadamente compleja a tal punto que si bien es cierto lo único que podemos decir es que si es irreversible pero no no es una caída así no es una pendiente sino es tiene altas y bajas en el camino y por eso es que algunas personas conservan por ejemplo muchas de sus fortalezas y habilidades incluso y desarrolla nuevas habilidades porque en el en ese concepto que yo encontré en una en una publicación decía lo siguiente el envejecimiento implica básicamente pérdida de habilidades así decía pero no es verdad cuando en realidad nosotros podemos seguir aprendiendo y desarrollar nuevas habilidades con el tiempo correcto entonces entonces qué cosa es eso qué es rejuvenecimiento qué cosa es entonces entendamos las cosas claras y además esta persona o sea este en el mismo artículo mira mira un artículo académico escrito de manera científica organizada como un un artículo académico con todas las formalidades todo el caso decía esto en un párrafo no decía sobre la pérdida de habilidades y en el párrafo anterior decía el envejecimiento comienza desde la concepción entonces date cuenta qué tal contradicción insalvable está diciendo está diciendo que el envejecimiento conforta ante todo pérdida de habilidades daños moleculares daños mientras que está diciendo que el embrión que todavía está en el ventre de su madre ya está perdiendo habilidades no claro eso es lo que está diciendo con la contradicción entonces hay contradicciones insalvables que resultan como problemas lógicos eso eso ya no son problemas ni siquiera gerontológicos son problemas de lógica o sea falta simplemente son de falta de lógica falta de razonamiento lógico ahí hay una falta de razonamiento cómo puedes tú decir que el envejecimiento es solamente pérdida de habilidades cuando estás diciendo que desde que estamos envejeciendo desde que está en el vientre de la madre imagínate esa es una contradicción ni siquiera a la culminación de su desarrollo y crecimiento total por eso yo me gustaría también decirles a las personas que escriben esos artículos que no sé tal vez lean un poquito de lógica de filosofía a mí me gusta también de vez en cuando me pongo a ver en en youtube este cómo se llama conferencias de filosofía me encanta porque ¿sabes por qué? porque te ayuda a argumentar o sea la capacidad para polemizar es buenísimo estuve viendo estuve viendo a varios este el otro día con Leibniz estaba Spinoza varios filósofos me encantó ver o sea no se trata de si ellos son acertados o no acertados sino es la manera cómo utilizan ¿no? los términos como fundamentas como teorizan eso eso te pone a ti como se dice es como un entrenamiento ¿no? es una discusión de tus ondas muy sensata cuando tú te das cuenta que hay errores lógicos como el que acabo de ver en ese en ese artículo entonces ya ese error está más allá de lo que podría decirse que sea propio de la ciencia es error es un error básico ¿te das cuenta? que ni siquiera ni siquiera un niño debería haberlo cometido y sin embargo estaba escrito en una artícula académica y para terminar la última cuando había este también otro otro artículo que decía el concepto de envejecimiento y las vejeces el concepto este artículo académico se refería a los dos conceptos ¿no? el envejecimiento pero lo curioso de todo es decir ¿por qué decía en plural vejez y por qué envejecimiento no? entonces yo digo si esta persona cree que eso es lo correcto entonces se hubiera puesto pues envejecimientos también ¿no? o sea es una patinada más ¿por qué? porque si tú dices estás hablando de conceptos ¿sabes lo que significa conceptos? para las personas que no están muy teniendo clara la cosa los conceptos son unidad son unidades son unidades básicas del conocimiento es decir tú puedes definir a a un caballo ¿no? de una manera diferente con la hace otro ¿no? pero sin embargo el concepto siempre va a ser el caballo no caballos sino caballo entonces es uno es unidad es unidad entonces cuando yo me voy a referir a vejez voy a hablar de la vejez ahora mi concepto puede ser diferente al tuyo o puede ser diferente al de la señora de la doctora Karina o de la señora Luz pero sin embargo el concepto es uno o sea me estoy definiendo a la vejez simplemente te lo estoy definiendo o de otra manera entonces está es incorrecto decir que el vejece sea un concepto no es un concepto el concepto es vejez entonces igual igual cuando tú puedes este decir cualquier este cualquier palabra o cuando tú haces un concepto mejor dicho cuando es un concepto siempre es uno unidad es unidad entonces eso realmente es un tema lógico de uso de lenguaje nada más nada más pero ahora están haciendo cualquier cosa las patinadas muy bien muchas gracias entonces vamos a la despedida hay que decirle de todas maneras lo que viene ¿no? ah verdad el 30 el 30 el 30 el día jueves viene a ser ¿no? cada jueves ¿no? jueves 30 tenemos la participación de Maribel León ¿no? la lingüista la magister Maribel León lingüista y gerontólogo de Costa Rica y el tema de las zonas salud zonas azules y longevidad y si también vamos ahora me confirman también la entrevista también al doctor Brian Carbonell probablemente también para el sábado creo que ya está eh ya está no tiempo por desarrollarse y también hoy día con con desde el comienzo con Raiza ya hemos hablado de los fundamentos de la campaña por el lenguaje gerontológico moderno y sin este y sin sin ambigüedad ¿no? correcto y sin que no con palabras pues que no signifiquen una sola una sí lenguaje preciso y sin ambigüedad después y y sobre todo ya estamos llegando a a finalizar el año y van a haber grandes novedades porque la central gerontológica se va va a realizar su asamblea de asociados en el mes de diciembre y en esa en esa asamblea se va a analizar los resultados que que ha tenido este año vamos a ver el el análisis de resultados queremos llegar a y después vamos a ver cuáles van a ser las metas ahora para el próximo año ¿no? correcto cuáles son las cosas que tenemos que mejorar cuáles en qué podemos porque hemos hecho un gran trabajo pero uno siempre debe decir una cosa pero las cosas de repente nunca serán perfectas ¿no? pero sí pueden ser muy buenas excelentes diga yo podemos llegar a la excelencia por supuesto que sí y y lo hemos y ha sido un gran año porque se han hecho eventos importantísimos que no se habían hecho antes como un congreso por ejemplo un congreso simposio cursos yo creo que ha sido un año pero bárbaro realmente en avances y la cantidad de profesionales que se han vinculado a la central y y la importancia de sus aportes todo es importante y ya saben que sustentamos nuestra tesis con vanguardia gerontológica en el mes de enero bien por ahora nos despedimos y nos vemos el día jueves ¿no? el día jueves nos estamos viendo realmente